hola buenos días qué tal cómo andamos buenos días buenas tardes o buenas noches les habla yo ya fernández cuando son las 10 y 33 de la mañana del día 22 de agosto del año 2017 de nuestro señor como siempre digo y bueno aquí me tenéis en un nuevo vídeo donde voy a enseñar una distribución gen u linux como un caos caos mes bastante familiar la tuve mucho tiempo la publici de mucho tiempo e incluso colabore en su repositorio comunitario kcp algo parecido al aur de arch linux y bueno quería hacer un pequeño visionado por así decirlo desde su último lanzamiento todavía ojo aquí si entramos a su a su a su foro podemos podemos verlo la primera imagen y su test de septiembre de este año no es decir caos antes de cada lanzamiento oficial estable igual que hacen otras distribuciones cuando lanzan las alfas las betas las rc etcétera pues caos también usa este método para que los usuarios vayan vayan probando las isos vayan reportando errores vayan viendo cómo va la cosa etcétera no y bueno aquí ya veis que den la desarrolladora de caos acaba de lanzar el mensaje hace 15 horas y vemos que pues pide que se vaya probando la iso y buenas son así es una iso totalmente libre de qt4 de cuatro aplicaciones y libre de gtk esto no quiere decir que en repositorios no haya no haya aplicaciones que tenga como firefox como google chrome porque realmente son insustituibles no el navegador que trae por defecto scoops y la y bueno causa es una distribución genial y nos pura cutie cada de pura y es lo que su filosofía lo que tendrá que tú ya después te instalas lo que tú lo que tú quieres y viene con esta test hizo recuerden hizo test si quieren la estable vayan al sitio de descargas si quieren probar la estáis otras para ver para tomarle el pulso pues aquí podéis venir al foro des y descargaros en la imagen trae framework 5 37 0 cada aplicaciones 17 80 plasma 5 10 5 y el kernel linux 4 12 9 ojo 4 12 9 lo último de lo último siempre caos por aquí también dice que más o menos el tiempo en que saldrá la iso estable estará en torno al a 10 14 días según se vayan dando las pruebas entiendo yo calamares viene el instalador calamares famoso bien en su versión 3 1 1 y que más bueno aquí das unas aquí da una serie de consejos para por si queremos probar probar la iso no probarla en gpt en bios tradicional para crear nuestro nuestro usb live aquí pone que imagigriter yo usado edger hace mucho tiempo que ella lo suele usar y me da bien por si lo vamos a probar en en wifi en efi que la probemos también hardware real en todo aquel hardware real que no sea posible solamente en virtualbox como estoy haciendo yo yo estoy en la virtualbox luego la voy a probar en mi lenovo en mi segundo equipo lenovo y bueno que más pues nos da una serie de consejos para para que vayamos probando para ver si se ajusta a las diferentes resoluciones si queremos reportar cualquier error pues tenemos que usar o lanzar el instalador calamares con sud o calamares espacio bien de y etcétera y aquí al final aquí al final vemos los enlaces a source forje donde se encuentra esta iso test vuelvo a recordar es una iso test de pre lanzamiento para ver el estado de 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 lanzamiento en sí no previamente dicho y con todo lo que trae por aquí ya ya lo veis no octopi 09 versión de desarrollo a mí me encanta eso me encanta esa gui entonces qué os parece ya vais a bueno aquí entráis al iso de al iso perdón al foro de antargos y veis toda la información que os parece si ya le damos le damos con la instalación no vamos a cerrar cupzilla tenemos la típica pantalla de bienvenida de caos que si hemos iniciado en español nos saldrá en español con una serie de opciones pues de información lista de paquetes si vamos picando por ejemplo aquí contraseñas para rot es root y para life es life etcétera lista de paquetes si picáis aquí pues supongo yo que se abrirá efectivamente con la lista de paquetes propiamente dicha todo lo que viene en esta en esta iso test y algo que me ha sorprendido porque yo ya le ha pasado un pendrive la he pasado un pendrive y la he iniciado en el portátil hacer es que cuando he abierto dolphin gestor de archivos dolphin no vienen los archivos ocultos por defecto que se muestran lo podemos quitar si queremos con la tecla f8 algo que podemos ver es que qué han cambiado es decir han cambiado la forma en que entrega dolphin la forma visual normalmente todas las distribuciones de plasma que yo he probado lo entregan como viene tal y como viene de fábrica no tal como lo entregan los chicos de kd plasma y aquí vemos que han puesto a la izquierda en vertical tal y como hacemos ya muchos 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 usuarios la barra de herramientas solo iconos y a la derecha han puesto el panel este el panel este gordo donde se ve y donde se ve pues eso lugares etcétera etcétera documentos recientes y nuestros dispositivos conectados que es así como lo dejo yo y como lo deja mucha otra gente lo único que no le dejo a ese la opción de ver el espacio libre porque no sé porque no no me gusta que esté ahí pero bueno me ha sorprendido me ha sorprendido que es la primera distribución enfocada plásmaca de plásmaca a la que se la veo y hay resultados simpáticos y bueno vamos a instalarla entonces en hardware real cuando termine esta instalación bueno vamos al lío y cuando termine la instalación haré un vídeo review ahora no voy a enseñar no voy a enseñar lo que todo lo que trae porque si no sería muy largo picamos en el aquí en instalar caos a que nos salte calamares vamos a minimizar esto ya por aquí y bueno decir que el comportamiento de una distribución genio linux en virtualbox no es el mismo que en hardware real por supuesto en hardware real se mueve mucho mejor ojo si aquí la vais un poquito lenta es por eso el instalador calamares nos da la bienvenida ya me ha tomado español de españa porque la ha iniciado en español de españa y le damos a siguiente aquí vais a la izquierda una serie de de pasos que iremos dando o quiere dando listador mejor dicho a mí me bueno yo de calamares lo veo pues junto al de al de un cómo se llama al cnc de antargos lo veo perfecto ya me han visto estoy en madrid para mi zona horaria siguiente español español por defecto en mi mapa de teclado podemos probar la ene vamos a ver ok la ha reconocido perfectamente siguiente y aquí yo bien podemos elegir el automático borrar el disco completo manual no sé bueno vamos a elegir el manual de esta vez no siguiente como no tengo ninguna tabla de particiones pues tengo que crearla la voy a crear en mbr no en gpt antiguo sansa porque voy a instalarla en envíos tradicional de gaz y no no en no en cómo se llama no en wifi entonces elijo mbr de la vida del señor ya tengo el espacio libre aquí y vamos a crear para para la partición raíz caos da por hace tiempo que da a elegir el sistema xfs predeterminado para la raíz no está mal ojo yo en mí en mi uso normal suelo usar siempre x4 entonces puede cambiarlo es 4 pero es preferencia personal si queréis usar xfs usarlo para 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 la partición raíz vemos que hay 73 gigas con unos 100 852 megas vamos a dejarlo en no sé en 25 25 gigas para la prueba en simplemente para la prueba de esto aquí no hay que marcar nada es decir el espacio un punto montaje sería la barra inclinada que es la raíz y el sistema de archivos 4 esto ya lo tomo por defecto los indicadores no hace falta hacer nada para una instalación normal y corriente entendemos aceptamos y aquí está ya vamos a crear la partición home crear pues tenemos 48 48 gigas libras vamos a tomar 42 y vamos a dejar 6 para la partición de intercambio swap es 4 nuevamente repito aquí son gustos personales yo uso es 4 hace mucho tiempo y home ok le vamos a dar a aceptar muy bien tenemos nuestra raíz nuestro intercambio home y por último vamos a a crear la partición de intercambio swap yo hace mucho tiempo que siempre la dejo en último lugar y nada más en linux swap 6 gigas y damos aquí a aceptar revisamos el raíz home e intercambio y bueno el el disco este que se va a instalar aquí y el group que se va a instalar en sda correcto pues siguiente nos sale un aviso por si estamos usando gpt es decir lo que tenemos que hacer crear una tabla particiones gpt envíos etcétera etcétera y darle un espacio sin formato de 8 megas con el indicador biogroo habilitado nosotros hemos elegido bios no gpt hemos elegido mbr de toda la vida entonces esto no le hacemos caso ok aceptamos cuál es tu nombre pues mi nombre mi nombre es ninguno sea una película de terence hill y james fonda cuál es tu nombre yo yo nombre para el sistema yo yo cuál es el nombre del ordenador vamos a poner caos caos guión 9 de v de virtual del virtual box original mi contraseña y aquí podemos elegir veis una contraseña para usuario y otra contraseña para ministrar podemos podemos tener dos contraseñas distintas o bien marcamos esta casilla que dice usar la misma contraseña para la cuenta de administrador como hace ubuntu linux min etcétera estoy al gusto vamos a crear una contraseña distintas o preferir es la misma vamos a crear distintas entonces para mi usuario y ahora para la contraseña de root de super usuario todopoderoso pero ya os digo si queréis usar la misma pues marcáis esta casilla donde pueden usar la misma contraseña para la cuenta de administrador está todo correcto sí pues siguiente y ahora aquí tenemos un resumen de lo que hemos hecho revisamos que todo esté correcto pan 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 particiones teclado pan 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 ubicación y lo que va a hacer aquí para el siguiente el instalador cao va a hacer cambios sin 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 luego no podrá deshacerlo perfecto sí instalar ahora y ya está le damos ahí que calamares vaya haciendo su trabajo veis que a pesar de estar en una virtual box pues se ve bien es decir renderizado se debe bastante bien no digamos que aquello hay que feo pues no aquí tenemos ya sabéis eres puro que te eres puro que de eres puro plasma caos es la tuya indudablemente distribución genio linux rápida con base con gestor de archivos pacman el todopoderoso gestor de archivos de los chicos de arch rápido como ninguno y bueno también antes si vas a usar caos como el de la motocicleta que va por arriba siempre no hay día que no grabe que no pase el tío la moto no hay día que no grabe que no pase el tío la moto siempre siempre creo que es el mismo siempre ojo entonces también además de lo que os dije antes de dolphin también es curioso como veis entre entrega en el panel lo entrega en vertical a la derecha no aquí abajo como es como es normal otra moto bueno será su primo no el panel luego entrega aquí la derecha y ya te lo entrega con ciertas cosas ancladas por defecto échate esto para allá porque no se va esto para allá bueno a ver si le he dado sin querer a salir y estamos estamos aquí en peligro bueno lo entrega por defecto con una serie de cosas ancladas la calculadora y la verdad si soy sincero no entiendo por qué hay que poner ahí la calculadora ya son gustos de la desarrolladora y del equipo de que le acompañe pero bueno si te gustará dejar si no te gusta la quita problemas ninguno oigan entrega también esto de para bloquear es decir bloquear pantalla tampoco lo pondría yo normalmente cuando instalo se lo suelo quitar pero ya os digo estos estos son cositas que lo podemos quitar a nuestro gusto o poner esto es esto es simplemente lo de la bienvenida la pantallita se bienvenida que la tengo ahí minimizado y esto supongo yo que será notas efectivamente mira esto si es útil tenerlo ahí a la vista es útil pero bueno y aquí abajo pues tenemos los típicos iconos la hora el volumen dispositivos para expulsar la red octopi distribución del teclado y el contenido del porta papeles que sólo traen prácticamente todas todas las distribuciones no suelo usarlo nunca pero bueno ahí está que más tenemos de otra cosa otra cosa que me acostumbrado en plasma en cada neón lo uso y en open source lo uso que no uso el menú este en estrecho larguito así en cascada uso el ancho del de toda la vida entonces luego se lo cambiaré vamos ya que lo he ya que lo he abierto vamos a echar un rápido vistazo desarrollo tenemos todo esto compare compare como se dice aquí en educación en gráficos tenemos kirigami que bien bien es que los nombres estos de cadena y resulta internet cursila skype y kd connect oficina ocular preferencias de sistema sistema etcétera utilidades un pompón objetos perdidos e inicio parado os digo es una iso test no viene completa es una iso mínima no 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 recuerdo si lo dije pero es una iso mínima para test para probar es decir que no las isos normales y corrientes estables vienen con muchas más aplicaciones en las iso test aunque la desarrolladora dem alias dem suele dejar muchos menos paquetes para que tú vayas probando e instalando a tu gusto las isos finales estables vienen con más paquetes dejarlo claro que es una iso test con mínima es decir con los paquetes imprescindibles para salir del paso y para probar y ya está no os asustéis que no es así siempre solamente las isos test y las primeras luego en las siguientes isos test van metiendo un poquito más de de aplicaciones ojo pues nada más chavales aquí he terminado la instalación como veis a la mar es fantástico bellísimo y bueno y su test de septiembre de de caos alguien en el foro de caos tenéis el mensaje con los enlaces para bajarlos la iso si queréis probarla y bueno y si queréis ayudar a reportar cualquier tipo de cosas que encontraréis en la iso para que los desarrolladores de esta distro vayan tomando nota y afinando la pues ahí tenéis todo lo necesario así que con esto ya me despido y ya sabéis si os ha gustado este vídeo darle me gusta compartirlo por todos los sitios suscribiros al canal darle a la campanita seguime en twitter arroba yo 308 mis canales de la gran samba de juguete y samba de juguete audios samba de juguete punto con mi blog donde encontraréis todos mis demás sitios de contacto un saludo nos vemos un saludo nos vemos